... Nuestro paseo por Palencia provincia nos ha traído en esta ocasión hasta Carrión de los Coz... ...un pueblo por el que cada año pasan miles de peregrinos... ...y en el que en este 2021 se esperan también a muchos visitantes... ...seguidores de las edades del hombre. Los establecimientos y empresas de la zona se han adaptado, han intentado prepararse... ...para lo que podía llegar con las edades del hombre... ...en una edición que viene inevitablemente marcada por la pandemia. Los carrioneses esperan que las edades del hombre puedan paliar la carencia de peregrinos... ...que ha traído consigo la pandemia y que hagan honor a su nombre... ...es decir, que Lux suponga la luz al final del túnel. Hoy es protagonista Carrión y las edades del hombre. Carrión de los Condes es uno de los principales núcleos turísticos de la provincia de Palencia. Su localización en pleno camino de Santiago, además de su rico patrimonio... ...son motivos más que suficientes para visitar esta Villa Palentina. Sin embargo, este año se ha sumado un nuevo atractivo... ...las edades del hombre. Las edades del hombre es un proyecto cultural para dar a conocer el rico patrimonio histórico-artístico... ...de las once diócesis de Castilla y León. Para dar a conocer el rico patrimonio de Castilla y León. No solamente darle a conocer, sino también restaurarle, promocionarle, valorarle... ...y que sea un revulsivo realmente de cara a un diálogo entre fe y cultura. Un revulsivo económico también y social. Por lo tanto, Edades del hombre lleva ya 25 ediciones... ...con un total de 12 millones de visitantes. Al día de hoy creo que es el proyecto cultural más importante... ...que tiene la comunidad autónoma, proyecto cultural expositivo... ...y uno de los más grandes de toda España y por supuesto de Europa. Las dos sedes son, diríamos, el símbolo de Carrión. La Iglesia de Santiago, mundialmente conocida con su portada románica... ...y la Iglesia de Santa María del Camino también con su portada... ...y sobre todo con su interior románico. Dos templos románicos en pleno camino de Santiago y sedes de lux en Carrión. La Iglesia de Santiago, que la tenemos aquí, es una joya del románico. Que lo diga yo, parece que no es objetivo, pero vamos, hay en todos los libros de historia. Entonces yo creo que tener esas dos sedes aquí y otras, tanto en Burgos como en Sahagún... ...otras dos, pues sinceramente creo que invita a hacer ese turismo de proximidad y de disfrute. O sea, yo creo que la gente hemos aprendido también a disfrutar de cosas de espacio... ...no tan atropelladas. Entonces yo creo que invita esta edición, aparte del 25 aniversario, un formato ya consolidado... ...como es la de las edades del hombre, a participar de él y a que tengamos muchos visitantes. La noticia de la concesión de las edades del hombre a Carrión de los Condes... ...en una edición insólita con triple sede compartida con Burgos y Sahagún... ...desató los mejores augurios al coincidir además el 2021 con el año jacobeo. Bueno, pues supuso un reconocimiento a este pueblo de tradición, de patrimonio, etcétera... ...que se va luchando mucho para poder tener una edición de las edades del hombre... ...porque no cae duda que es uno de los formatos culturales más importantes... ...por supuesto de la región y decirte de España. Entonces nosotros cuando lo recibimos y cuando trabajamos eso... ...lo recibimos como una oportunidad de mostrar Carrión... ...ante el resto de la región y ante el resto de España. O sea, supuso mucha alegría. Supuso la culminación de un sueño anhelado durante largo tiempo... ...por el que estuvimos trabajando y no se consiguió en otras épocas. En principio yo decía, se va a solapar con el Camino de Santiago... ...con el año jacobeo... ...no sé si estamos preparados, todo en el mismo año. Una alegría porque iba a traer más turismo... ...y ya después de los años que habíamos estado atrás... ...pues venía bien un repunte para esta zona... ...ya que se está despobrando y todo... ...pues que venga gente y que la conozca, pues viene bien. Ya conocíamos la repercusión que había tenido en otros pueblos... ...otras localidades como Aguilar, por ejemplo... ...que es vecino nuestro, que lo tenemos aquí cerquita, ¿no? Y claro, cuando nos dieron la noticia dijimos... ...joder, madre mía, menudo soplo de aire fresco. Ante este panorama, establecimientos y administraciones públicas... ...de la zona apostaron incluso por realizar mejoras... ...para hacer frente al previsible incremento de visitantes. Pues hemos remodelado un poco la tienda, un lavado de cara... ...para que se vea un poco más moderno... ...a lo tradicional también, sin quitar la gracia tradición del pueblo. No tanto como una reforma, pero sí un gasto de inversión en maquinaria... ...que al final es algo que tenemos para poder dar a más gente, ¿no? Pues un mejor lavavajillas, cámaras más grandes... ...en fin, pues lo que viene a ser hacer inversión. Estamos preparando la cocina, estamos preparando menús... ...nos hemos reunido todos los esteleros... ...para intentar hacer todo lo mejor posible... ...veo que el pueblo está súper involucrado en todo... ...en reformas, en dejarlo todo súper perfecto... ...y nosotros aquí, pues también, pues lo pintas, lo dejas... ...siempre está bonito y siempre intentas dejarlo bonito... ...pero al llegar un acontecimiento como este, pues todavía mucho más. Mejorar accesos, calles, accesibilidades... ...hemos preparado también a la hostelería... ...hemos hecho recientemente un curso con los hosteleros... ...para estar preparados, no sólo para estas edades... ...que por supuesto es lo más inmediato, sino de cara al futuro... ...porque yo creo que todas las empresas, todos los negocios... ...tenemos que estar en una renovación constante... ...y después de esto de la pandemia, tenemos oportunidades... ...hemos tenido problemas, pero también tenemos muchas oportunidades... ...para seguir aportando y seguir mejorando y seguir cambiando... ...nuestro formato de negocio. Pero en medio de unas expectativas inmejorables... ...llegó algo tan inesperado como devastador... ...una pandemia de la que todavía no nos hemos podido recuperar. El primer impacto y más importante ha sido la falta de peregrinos... ...que seguimos notando, ¿no? O sea, el año pasado se paró porque incluso, aunque había fronteras... ...dijéramos dentro de las comunidades que podían estar abiertas muchas, ¿no? Entonces, el Camino de Santiago ya más del 60% es extranjero... ...entonces todo eso se paró, poco nacional, supuso mucho trabajo... ...porque nos encontramos cuando la pandemia con peregrinos... ...haciendo el camino, les tuvimos que ayudar. El turismo internacional nos representa un porcentaje muy alto... ...porque es un número de peregrinos que pasan por el pueblo... ...todos los días y al final pues esto nos afecta. La gente con el miedo este que no compraba... ...luego muchos días salía y cogía mucho pan y al día siguiente no tenías gente... ...y los primeros meses muy mal y claro, lo que hablamos que carriones del turismo... ...y la gente al no poderse mover, no salir de casa y eso, pues... ...estábamos los cuatro del pueblo, así que... ...nos vino bien también para innovar y hacer alguna cosilla y... ...bueno, por lo menos para darle que dar un poco a la gente del pueblo... ...con alguna cosa distinta. Es irrecuperable, pero yo siempre pienso que lo principal ha sido la salud... ...cuidar de la familia y por ese lado lo he enfocado... ...porque si no, realmente es duro, es muy duro, muy duro... ...nosotros además también tenemos Casatía Paula y Carrión de los Condes... ...que es un alojamiento turístico... ...entonces tenemos dos empresas dedicadas al turismo. Si hablamos a nivel económico, muchas pérdidas, o sea, estamos hablando de miles... ...de unas pérdidas, pero sobre todo ha supuesto mucho más a nivel humano... ...porque toda la gente que estaba trabajando aquí, tener que estar en casa... ...sin hacer nada, eso es insufrible, los seres humanos, las personas... ...necesitamos tener una ocupación al día, aunque sea como hobby... ...pero es que esta situación nos ha impedido incluso tener hobbies... ...no digamos ya de trabajo. La verdad que nosotros trabajamos temporada de seis meses abiertos y seis meses cerrados... ...y nos pilló justo cuando íbamos a abrir... ...y sí que es verdad, pues el tema de trabajadores y todo... ...pues nos dio pena que no pudieran volver, no poder abrir... ...y estuvimos creo que tres meses de los que teníamos que haber estado abiertos cerrados. Al principio lo das muchas vueltas, no sabes cómo enfocarlo porque piensas que vas a cerrar unos días... ...luego se convierten en meses, luego empiezas a saber que esto está muy resentido... ...y entonces vas asimilándolo, asimilando y asimilándolo. Lo complicado es los nuevos emprendedores. Este es el caso de Carlos, que llevaba tiempo planeando relanzar la quesería familiar... ...y con la pandemia todo se hizo mucho más cuesta arriba. La mala suerte que tuvimos es que cuando conseguimos la financiación... ...el proyecto estaba, las licencias y todo, llegó justo la pandemia... ...empezamos la cimentación en enero del 2020... ...y el 14 de marzo del 2020 es cuando nos expusieron en estado de alarma... ...se paralizó todo y ahí fue un shock. Y encima el 23 de marzo me entró a mí el COVID. Y claro, aquí no podían venir a trabajar porque la gente que tenía que venir a trabajar... ...estábamos totalmente parados, la construcción, todo... ...veíamos que esto, la gente que teníamos contratado... ...nos tenían que venir de Oviedo, no tenían dónde dormir... ...porque no había hoteles, no había nada... ...pero bueno, luego lo agilizamos todo al máximo y... ...y aquí está el resultado. Hemos empezado a arrancar con el producto de mi familia... ...de hecho mi padre sigue siendo el maestro quesero en... ...la oveja que bala, que antes era hijos de Julián Hernández... ...y lo que queríamos hacer era realizar aquí visitas guiadas a la fábrica... ...y este año lo veo complicado, pero para el año que viene... ...la gente que venga por Carrión... ...cuando termine de comer o haya visitado todo el pueblo... ...y tenga una hora muerta, pues se puede venir aquí con nosotros... ...les enseñamos las instalaciones, les enseñamos cómo se hace el queso... ...les damos a probar nuestro queso, con un vinito de la zona... ...con un maridaje de miel, como te decía. Para poder desarrollar su actividad con garantías y dar seguridad a los visitantes... ...los establecimientos de Carrión tuvieron que hacer de nuevo un esfuerzo... ...por adaptarse, esta vez a las limitaciones que ha traído la pandemia... ...pero también a las nuevas preferencias de los clientes actuales y futuros. Nos pusimos en marcha con toda la comida para llevar, paellas... ...nos hicimos hamburguesas, que aquí nunca habíamos hecho hamburguesas... ...y la verdad que nos funcionó muy bien... ...y es algo que hemos puesto de por la pandemia y no lo vamos a quitar... ...porque hemos visto que tiene respuesta. Hamburguesas, arroces, caldosos, de todo un poco porque teníamos que meternos... ...y queríamos trabajar, ya nos había parado mucho tiempo y estábamos deseosos de trabajar. Nosotros tenemos un patio exterior, contamos de 18 habitaciones... ...entre triples, dobles, de matrimonio, para camitas pequeñas para niños... ...y luego como aquí vienen muchos peregrinos en bici, podemos guardar sus bicis... ...tenemos, yo creo que todas las comodidades que se necesitan. Estamos ya trabajando en un menú degustación en el que nuestra idea es tocar un poquito... ...todos los palos y varios productores locales, tanto como de queso... ...que tenemos aquí un gran productor en el pueblo, como de cangrejos... ...que también tenemos la suerte de tener una familia que cría cangrejos... ...como muchas otras cosas que nos gustaría tocar un poquito lo de todos... ...y con eso identificar todo nuestro territorio en un menú degustación... ...para tenerlo al alcance y poder ofrecerlo en las edades del hombre. Y alguna cosilla hemos estado haciendo con el ayuntamiento de Carrión... ...las condesitas, que son una pasta que quieren meter para que conozcan Carrión... ...para que vaya con las edades y a ver si ya con el tiempo pues se vaya quedando... ...y se reconozca el pueblo también con ese producto. Hemos hecho algún souvenir nuevo con el logo de Carrión... ...pero porque ya lo tenía adaptado y la tienda estaba completa totalmente... ...entonces la visión es turística igualmente sean las edades del hombre... ...sean jacobeo o sea cualquier época del año donde el turista puede llegar a nuestra ciudad. No obstante estos establecimientos apuestan por mantener la esencia de su tradición. Bueno pues mira nosotros trabajamos el lechazo de aquí de Castilla... ...es una de las cosas que tenemos importante que hacemos todos los fines de semana... ...luego tenemos también unas verduritas de aquí... ...utilizamos mucho el pimiento de Torquemada... ...bueno mucho producto de aquí de Castilla ¿no?... ...y bueno en especial por ejemplo hoy que es jueves... ...bueno pues tenemos un cocido castellano que lo hacemos todos los jueves... ...y bueno es algo que nos identifica también bastante aquí en el pueblo... ...y bueno que más contar... ...pues utilizamos trabajado mucho con el Camino de Santiago también... ...y bueno pues nada haciendo lo mejor siempre posible para que los clientes salgan a gusto. Pues en nuestro pan le hacemos con masa madre artesanalmente... ...y dejando sus tiempos de reposo y los tiempos de fermentación... ...luego tenemos también bollería elaborada a 100% con mantequilla... ...y luego una variedad de pasteles con muses... ...el tradicional pastel y modernos pasteles. En Natural Trabajamos nos preocupamos muchísimo por el producto y por el respeto al producto... ...intentamos cada vez más trabajar productos locales alterándolos poco... ...y sin escatimar lo más mínimo en gastos a la hora de nuestra lista... ...de confeccionar nuestra lista de la compra... ...tanto en comida como en vinos como en todo... ...luego nosotros pues eso también tenemos que cobrarlo... ...pero al final es lo que nos permite cada mes que pasa... ...intentar hacer las cosas un poco mejor. Nosotros venimos del campo de la fotografía... ...me he dedicado a la fotografía durante 33 años... ...por motivos físicos y personales... ...tuve que reconvertirme y reinventarme... ...y ahora mismo mi tienda está dedicada completamente al turismo... ...a peregrinos... ...a personas que les gusta hacer senderismo, montaña... ...el ritmo de vacunación sumado al descenso en la incidencia del COVID-19... ...está contribuyendo a que la situación mejore y vuelva... ...el movimiento de viajeros... ...lo que ayuda a recuperar la confianza entre los vecinos... ...y empresarios de Carrión de los Condes... ...que no pierden la esperanza de que éste pueda convertirse... ...en un año determinante... ...aunque sea como el año de la recuperación tras la pandemia. LUX es una exposición que después de un año de pandemia... ...viene a dar esperanza, ánimo y una buena noticia... ...a todos los visitantes y a todos los castellaneroneses... ...incluso a todos los que visiten esta exposición. Bueno, hemos pasado un año y más de un año largo... ...lleno de penumbras, oscuridad y tinieblas, ¿no?... ...bueno, pues no está nada mal que esta exposición... ...organizada por las Edades del Hombre... ...por la Fundación y por las diócesis de Castilla y León... ...nos marque ese camino, esa puerta que nos lleva hacia la luz. Pues sí, hombre, creemos que según vaya pasando... ...la gente se vaya animando y veremos más gente pasar... ...algún peregrino ya se está animando y se les está viendo... ...eso también llama mucho la atención... ...porque ya se va notando las tardes que... ...hay algún peregrino, alguien de turismo que ya pasa... ...así que ya se va, que va subiendo algo por lo menos. Las expectativas son altas y la esperanza más... ...la esperanza sobre todo más... ...porque tenemos esperanzas en que sea un año bueno... ...como el verano pasado ya tuvimos un verano bueno... ...y este, tenemos esperanza en que sea mejor... ...por supuesto, por las edades del hombre y por todo lo que conlleva. Yo, por ejemplo, tengo aquí capacidad para 100 personas... ...y bueno, no lo llevo tan mal porque puedes meter 30 personas... ...pero yo sé que hay establecimientos pequeñitos... ...que si son 30 no van a abrir para 5 comensales... ...entonces ojalá nos dejen poder avanzar un poco más en ese sentido... ...porque si no toda la gente que va a venir a ver Carrión... ...no va a tener donde comer... ...si no nos puede, no podemos llenar los restaurantes. Puede ser un revulsivo porque he estado mirando estadísticas... ...y el año que la hicieron en Aguilar pasaron 260.000 personas... ...es un número importante de personas al año... ...a poco si lo divides entre los días... ...a poco es que se lleven un poquito de queso... ...o entren en un restaurante de Carrión... ...o en un bar a tomar una cerveza o lo que sea... ...creo que puede ser un impulso importante para el pueblo. Sí que puede ser el revulsivo para el comienzo... ...para el comienzo de lo que es la recuperación del turismo... ...porque no nos podemos engañar... ...situarnos ahora de repente en los niveles que teníamos... ...a nivel turístico del exterior, de España... ...de hace dos años, es un sueño... ...nos costó más de 25 años penetrar en el mercado americano... ...el mercado estadounidense... ...y eso se ha cerrado... ...volver a abrir otra vez ese mercado... ...que es muy complicado, muy difícil... ...nos va a llevar pues bastante trabajo... ...pero es un modo de comenzar ¿no?... ...es abrir la puerta... ...es empezar a tener ese rayo de luz... ...para descubrirnos otra vez... ...el camino que en su día anduvimos... ...y que tenemos que retomar otra vez. Luz desde el punto de vista también... ...pues de social, económico... ...y yo creo que también... ...desde el punto de vista de hacer más visible... ...nuestro patrimonio y ponerle en valor. Va a ser el primer proyecto cultural que se ponga... ...y se abra en toda España... ...pues creo que va a tener un éxito tremendo ¿por qué?... ...porque la gente está cambiando también... ...en su forma de viajar... ...entonces incluso en la provincia, en la región... ...en regiones anexas como el País Vasco... ...como La Rioja, como Galicia... ...pueden venir a ver un formato cultural de pocos días... ...en tres sedes... ...que como encima de este año hay tres sedes... ...no va a haber una afluencia de público centrado... ...sólo en una... ...entonces yo creo que es un tipo de turismo... ...el que se nos abre de oportunidad cultural... ...de pocos días... ...y aparte de conocer el territorio... ...nuestra provincia, nuestra comarca... ...como decimos tan importante... ...pues creo que las expectativas... ...son bastante buenas... ...porque tenemos esas ganas de salir... ...de una forma segura... ...y el proyecto este es así... ...la calidad de las obras que acuden a las edades... ...debe ser también un hecho diferencial... ...por el valor de esta exposición... ...lógicamente en Carrión... ...estarán obras muy significativas... ...de los grandes maestros... ...relacionados con nuestro patrimonio... ...castellano-lonés... ...pero sobre todo de la diócesis de Valencia... ...tengo que hablar... ...lógicamente hay en eso... ...pues... ...los grandes maestros del siglo XV... ...y del siglo XVI y del siglo XVII... ...los grandes maestros... ...me estoy refiriendo a Alejo de Bahía... ...me estoy refiriendo a Pedro Berruguete... ...me estoy refiriendo a su hijo Alonso Berruguete... ...me estoy refiriendo también a Felipe Vigarni... ...y también me estoy refiriendo a Gregorio Fernández... ...es decir, por decir... ...los grandes maestros relacionados... ...con Valencia". Sin olvidar todo lo que tiene que ofrecer... ...Camión de los Condes a los visitantes. Que la gente se anime... ...a venir a ver las Edades del Hombre... ...que es un pueblo muy bonito... ...tiene muchas cosas que ver... ...buena gastronomía... ...y la repostería y la panadería es buena... ...también hay que decirlo. Que se lleven un recuerdo... ...como puede ser... ...la miel, morcillas de Carrión... ...embutidos de toro de lidia... ...queso... ...que visite la hostelería... ...aparte del tema cultural. Carrión es un pueblo... ...donde viene gente siempre... ...entonces ya con esto... ...pues todavía más... ...pero somos... ...somos un pueblo atractivo yo creo. San Zoilo ofrece un complejo... ...que es Monumento Nacional... ...está incluido en la lista... ...de Patrimonio de la Humanidad... ...por el Camino de Santiago... ...es un monasterio que data del siglo XI... ...lo que vemos la mayor parte desde el siglo XVI... ...o sea... ...nos ofrece... ...todo... ...una historia... ...de la que... ...fue protagonista... ...junto con estas tierras de Palencia... ...y de Castilla y León... ...en los siglos XI y XII. ...el Parión de los Condes... ...ya tiene... ...un tirón importante... ...a nivel patrimonial... ...cultural... ...social... ...que además... ...se les... ...se ayude... ...con estos eventos... ...que tenemos... ...aquí a la puerta... ...por supuesto... ...por supuesto... ...yo pienso que además... ...va repercutir en todos los sectores... ...y va a dar alegría económica... ...estímulo... ...estímulo en todas las personas... ...incluso en las que no tengan... ...negocios... ...eh... ...porque es... ...ver la vida que antes veíamos en... ...en Carrión. Carrión forma parte... ...del Real Camino Francés... ...y junto a Carrión... ...tenemos monumentos tan importantes... ...como es... ...Villalcázar de Sirga... ...bien cerquita tenemos también... ...a Frommista... ...por otra parte... ...tenemos también... ...eh... ...los otros pueblos... ...que aunque no tengan tanto renombre... ...pero tenemos que hablar por ejemplo... ...de Villarmentero... ...de Población... ...de Revenga... ...de Ledigos... ...yo siempre digo más... ...nosotros tenemos que vender... ...no sólo Carrión... ...la comarca... ...la provincia... ...porque ya la gente... ...no se desplaza a un municipio... ...la gente se desplaza... ...para ver un conjunto de cosas... ...y esta provincia... ...esta región... ...tiene infinidad de recursos... ...que tenemos que saber enseñar... ...mejorar... ...y que la gente pueda percibirlo... ...y no solamente del Camino de Santiago... ...sino también otras iglesias... ...que están muy próximas... ...estoy hablando de las grandes catedrales... ...por ejemplo... ...de Santoyo... ...de Támara... ...y lógicamente por otra parte... ...también tengo que hablar... ...de Campos del Renacimiento... ...que es otro proyecto cultural... ...que es un aliciente más... ...para que este año 2021... ...y sobre todo 2022... ...sea el año realmente... ...de la cultura en Palencia". ...porque se ha confirmado... ...que el año jacobeo... ...se prolongará hasta el 2022... ...y ya hay voces solicitando... ...que ocurra lo mismo... ...con las edades del hombre... ...pero de momento... ...habrá que conformarse... ...con una edición marcada... ...por la pandemia... ...que no obstante... ...podría paradójicamente... ...compensar los efectos de la misma... ...en la comarca carrionesa. ¡Gracias!